¡Hola, hola! Tengo varias cosas por hacer en casa, limpiezas que he estado posponiendo y hoy me van a acompañar a realizarla. Y me voy a ir con la parte de arriba para poder aspirar los pisos y darme una vuelta por lo que se necesita el día de hoy. ¡Bienvenidas! Y amigas, aspirar para mí ha sido un hábito nuevo que he ido incorporando dentro de mis rutinas. Jamás había contado con una aspiradora y aunque esta no es la más potente ni la mejor del mercado, me ha sacado de muchos apuros y también me ha ayudado muchísimo a tener justo este hábito. Porque es muy diferente a solamente pasar la escoba y barrer quizá de rápido. Aspirar lleva su tiempo, pero los resultados son maravillosos porque el polvo no se levanta y no ensucias más el resto de tu casa. La que tengo es una que venden en catálogo en mi país, se llama Betterwear La Marca. Si ustedes están pensando en comprarse una aspiradora, amiga, esta es tu señal para que vayas guardando tu cochinito y pronto te hagas de una. Te digo, la mía no es la más potente ni la mejor del mercado, pero vaya que sí me ayuda muchísimo en la limpieza. Música 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 Ahora me paso a la planta baja para poder despejar, limpiar lo que sea que esté desordenado. Echo la basura al bote, llevo los platos a la tarja para poder lavarlos, quito las migajas que generalmente suele estar así en nuestro comedor todas las mañanas. Música Música Para desengrasar la zona de cocina me encanta usar agua con vinagre, eso es lo que tengo en el atomizador y me puse a limpiar mi comedor. Música Música Hoy mi pequeñita se quedó dormida, cuando llegamos de la escuela nos pusimos a pintar, a hacer recortes. Y ya se me quedó dormida, justo voy a hacer tostadas, tengo allí adentro en el refrigerador frijoles, salsa, pollo. De rápido me voy a hacer unas tostaditas, ya tengo mucha hambre. Música Música Me voy a preparar mis tostaditas, le voy a poner frijol refrito negro como base, tengo pollo cocido, un poquito de lechuga. Esta es salsa de tomate, que en mi ciudad le llamamos chimol, chimolito. Y ahora quesito. Música Hola mi amor, ¿Quieres comer? Buen provecho amiguitas, mi niña no se despertó, entonces voy a comer solita. Terminando de comer, que por cierto estuvieron deliciosísimas mis tostadas, me puse a recoger la planta baja, aspiré lo que me hacía falta. Ese día pedimos de cenar y ya fue un pendiente menos por hacer. Después nos fuimos al parque y estuvimos allí como ya toda una tradición de las tardes, disfrutando de un momento en familia. Música Espera mamá, ya va. A la mañana siguiente tocó hacer la rutina de mañana, que básicamente es tender las camas, abrir ventanas, recojo zapatos, voy viendo que cosas están tiradas y las voy acomodando. Esta ocasión nos dio hambre antes de siquiera poder arreglarme, así que bajamos a desayunar, a preparar un licuadito y ya, nos alistamos para el día. Música 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 Quiero que eso me está acabando mi tarta de leyente. Música Vamos a ir a super. Música 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 ¿Cuál? Los dos importantes ¿Qué es lo más importante? Son los encuadres vocales ¿Los tú no te habías especial? ¿Lo quieres de plátano con socogil o de plátano con...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los quieren? ¿Los quieren? ¡Oh! Hay concha! ¿Quieres? Ahorita en la escuela no vas a hacer clases Vamos a volver a invitar... La voy a ir a cambiar, ¿sale? ¿Qué? 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 No puedo ir en pata, no me he ni lavado la cara, no tengo Aquí más pata si quieres ¿Sabes que te amo? Mi amor Buenos días, bienvenidos a un nuevo día En la escuela van a celebrar cumpleaños de dos niños Voy a comprarles sus regalitos Llevo un par de semanas no sintiéndome bien Al grado de tener que ir al doctor y que me hagan estudios y así Porque me he sentido muy muy cansada Siento los brazos adormecidos Y tengo como otros síntomas Por eso he estado muy ausente, no me siento bien Bajé 4 kilos de lo mal que me la he pasado Chequé el reloj, ya es hora de irme por mi pequeña al kinder Me traje mi termo de agua, comenzó el calor Soy de las personas que toma muchísima agua Pero suelo olvidarme si no tengo mi vaso de agua ahí en la mesa Valoro mucho estos días en los que me siento feliz Me siento bien, me siento como a un 80 de energía A darle en estos días que tengo un poquito más de energía Tengo aquí agua de jabón Y voy a lavar este espejo, el que está afuera Espejo cristal Báilalo, gózalo Cómo lo canto y lo siento yo Báilalo, gózalo Cómo lo canto y lo siento yo Báilalo, gózalo Hola, buenos días Bienvenidos a un día más A este que ya se convirtió un vlog Voy a imprimir una guía Porque voy a mandar ya por fin la freidora ¿Se acuerdan que hicimos una rifa de la freidora? Esta es la segunda rifa que hacemos acá en el canal La primera fue de unos perfumes Se me acomodó muchísimo que la empresa Estafeta Viniese a la casa, recogiera el paquete Y lo llevara a la ganadora Y esta vez igual, coticé, llamé Y justo quedaron de venir en un ratito por la caja Y ya se lo llevan a la ganadora Nada más que no ha impreso la guía Y esto es un papelito que literalmente viene ahí en dirección Y un montón de datos para que se lo lleven Y me vine a buscar cambio Pues ya, pegarla Y esperar a que se venga la paquetería Para que se la lleve Muchísimas gracias por haber participado Sé que a la ganadora le va a encantar Espero que le sirva mucho Y de verdad me hace muy feliz Compartirles aunque sea poquito De lo que pues gracias a Dios Se ha generado en esta comunidad ¿Saben que estaba pensando Que si algún día tenemos alguna colaboración Tipo, no sé De esas empresas que Que luego puedes comprar decoración O ropa y así Podríamos hacer como O sea, podría pedir cosas Pensando en darles a ustedes, ¿no? No solamente comprar para mí Sino comprar cosas un poquito más Generales, decoración No sé Pero bueno Todavía esas empresas no han llegado a este canal Por lo pronto Vámonos a imprimir la guía Y a mandar el paquetito Vamos, vamos Sin miedo, sin miedo No quería salir al parque ¿Quién? Pero yo Ya ves que terminamos de comer Fue como de dos Pero Sí, vi tu carito Pero sí está rico Siempre salió a caminar Hoy estábamos de no venir al parque Bueno, yo tenía mucha flojera De venir al parque Pero al final Al final sí me animé Y qué rico se siente caminar un ratito Y como que despejar el cuerpo y la mente Pero ya Retomé energías Para llegar a hacer la rutina de la noche Pero con energía Con otra actitud En su marco ¡Ay, qué tramposa! Parada Ahora sí ya nos vamos al carrito Y ya nos vamos a descansar A disfrutar la noche ¡Changa, changa! Por acá en la mañana Me puse a doblar la ropa Que un día anterior se había lavado Es importante que lo haga al día siguiente O el mismo día que hice el lavado Porque después se me junta Me da flojera ver el montón Me apoyo mucho de canastas Doblar en forma de maletas Para mantener más el orden Por más tiempo La mayoría de las cosas de mi niña Y de mi esposo Las mantengo en ganchos Siento que ellos pueden visualizar más fácil Y retirar sus prendas Sin que me estén desordenando El resto de las cosas Así es como me he acomodado más Estos últimos días Yo me siento muchísimo mejor Es cuestión de tomar mi tratamiento Estarme monitoreando con nuevos laboratorios Y verificar que ya todo bien Si tú por alguna razón no te sientes bien Ve a tu médico Pide que te hagan estudios Nada como que un profesional Nos diga qué tenemos Para que nos dé lo que necesitamos Gracias por acompañarme Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!